Lil Nas X ha estado ocupado sorprendiendo al mundo con su contenido demoníaco como su video musical Montero Call Me By Your Name y los Satan Shoes a juego que lanzó con la marca Mischief que contiene sangre humana. Cuando no está en los titulares por esas cosas, el vaquero del rap country también se convirtió oficialmente en propietario de una casa a principios de marzo. Lil Nas gastó un par de millones de dólares en una propiedad remodelada en los valles de Sherman Oaks que se dice que es su primera compra de bienes raíces. Nada mal para un joven de 21 años. Y en el video del día de hoy les contaré todo lo que sabemos acerca de esta casa. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de House Tour. Como ya lo dije, hoy veremos la nueva propiedad de Lil Nas X en Sherman Oaks. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme de quién o qué más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Montero Lamar Hill, más conocido en el mundo como Lil Nas X, es un rapero, cantante, personalidad de internet y más que saltó a la fama con su sencillo de rap country, Old Town Road. La canción se volvió viral por primera vez en TikTok en 2019, antes de escalar las listas de éxitos en todo el mundo y obtener la certificación de diamante más tarde ese año. Lil Nas X también se declaró como gay mientras Old Town Road estaba encabezando el Hot 100, convirtiéndose en el primer artista en hacerlo mientras tenía un disco número uno. Desde el éxito de esta canción, Nas X lanzó su álbum debut y algunos otros sencillos. Recientemente lanzó el video musical de su nueva canción Montero, Call Me By Your Name, que mostraba al artista bailándole a Satán de una manera un poco candente. Algo que sin duda ha tenido a críticos y fanáticos hablando. Independientemente de lo que esté sucediendo con Nas X y su nueva onda demoníaca, el hombre ha logrado muchísimo en muy poco tiempo, incluidos algunos premios y nominaciones. Entre esos premios, Lil Nas X es también el primer artista negro abiertamente LGBTQ en ganar un premio de la Asociación de Música Country. Así que no creo que le importe lo que piense la gente porque le bailó sensualmente al diablo. Ese es mi ídolo a la... Lil Nas X se ha sincerado sobre dónde estaba antes de que su carrera explotara y dijo que estaba quedándose en el sofá de amigos y familiares mientras pensaba qué más hacer. En solo dos años, el joven rapero cambió toda su vida, incluyendo su cuenta bancaria. Según Forbes, Nas X valía alrededor de 14 millones de dólares desde 2020, pero estoy segura de que ese número solo crecerá en 2021 con esta nueva era de Montero. Un año de salario, justo aquí. ¿Es lo que yo llamo? Fun Coupons. ¿Sabes eso? Fun Coupons. Solo unas semanas antes del lanzamiento de este nuevo sencillo, el rapero reveló que compró su primera casa. Una moderna propiedad de más de 2 millones de dólares en Sherman Oaks, California y tampoco tuvo reparos en mostrarla en redes sociales. Lil Nas X nació en Atlanta, Georgia y se mudó por todo el estado cuando era niño. Como mencioné, antes de que llegara a Hollywood se quedaba en diferentes sofás y en una serie de videos de mini historias de vida en TikTok, el rapero también explicó que en un momento vivió en el dormitorio, en la universidad y luego en un hotel. Así que es seguro decir que la compra de esta casa de varios millones de dólares es un gran acontecimiento para él. A principios del mes pasado, Nas X anunció a sus fanáticos que se había convertido oficialmente en propietario de una casa. El vaquero del country, Rob, se ha llevado su caballo y su porche, pero no se ha mudado a Old Town Road. Ofrecida por primera vez en enero por 2.5 millones, obtuvo esta atractiva propiedad en Sherman Oaks, California con un ligero descuento por poco menos de 2.4 millones de dólares. Sherman Oaks es un vecindario del Valle de San Fernando en Los Ángeles que si bien solía ser más para familias suburbanas, está creciendo en popularidad incluso entre las celebridades. La casa de Lil Nas está en una parte del vecindario y pasó por una renovación importante en los últimos cuatro años, creando un estilo de diseño abierto y contemporáneo en el interior. La elegante casa se construyó por primera vez en la década de 1950 y ofrece 239 metros cuadrados de espacio habitable con cuatro recámaras y cuatro baños y medio. Los lujosos detalles comienzan en el exterior con escalones flotantes de concreto sobre un estanque con cascada que lo llevará a la puerta de entrada de vidrio. La sala es de gran tamaño, cuenta con pisos de madera noble de tablones anchos al igual que gran parte de la casa y el espacio combina áreas de estar y comedor independientes. El salón tiene una chimenea lineal en un manto de piedra, iluminación empotrada y todos los techos y paredes blancos. Luego tenemos la cocina en la que Nas se exposó rápidamente para una foto en Instagram. Hay una isla extendida, gabinetes de color gris carbón y electrodomésticos de primera línea que incluyen dos hornos y una binoteca. Se puede acceder fácilmente al exterior a través de estas puertas de vidrio que se abren a un balcón y podrán disfrutar de increíbles vistas del valle. Todos los dormitorios de la nueva casa del rapero tienen baños privados completos y en este momento dos de estas habitaciones se utilizan como gimnasio en casa y la otra como oficina. Lil Nas puede disfrutar de la impresionante suite principal donde tiene acceso a un balcón privado y un gran vestidor. Sin mencionar que el baño adjunto personalizado cuenta con todo, desde una bañera independiente, ducha de lluvia, tocador doble y más. Todo decorado con mármol. En otra parte de la nueva casa hay incluso lo que se llama una habitación secreta, según el anuncio. Las características tampoco se detienen en el interior. En los terrenos de la propiedad de Nasex hay un deck de madera que tiene vistas increíbles hacia el impresionante horizonte. Desafortunadamente no hay una piscina tradicional aquí todavía, pero hay un jacuzzi elevado con secciones separadas de piscina y spa. Otros detalles de toda la casa incluyen parlantes empotrados, un garage para dos autos, espacio de almacenamiento, techos de más de 3 metros de altura, un baño exterior y mucho espacio en el jardín. El rapero de Old Town Road también comentó la compra de su casa en Instagram y Twitter y les dijo a los fanáticos que se había comprado su primera casa. También pudo mostrar un montón de fotos de su fabulosa propiedad posando en la espaciosa bañera y sobre las modernas encimeras de la cocina. Parece que Lil Nas X finalmente encontró su propio santuario. También se tomó fotos sosteniendo las llaves de su casa y posando junto a la escalera con un globo de celebración. El cantante de Panini también habló hace unos meses sobre cómo estar encerrado durante la pandemia fue realmente bueno para su creatividad. En una entrevista con E! News dijo Bueno, ahora sí, ya conocemos la primera propiedad que Lil Nas X llama hogar en Sherman Oaks. El joven rapero definitivamente tiene mucho que celebrar con su última compra y todo el revuelo en torno a su nuevo sencillo. Y miren, ya sea que les guste o no les guste, lo que está haciendo es innegable que es lo más hot en este momento y a mí me da gusto ver hasta dónde ha llegado y lo que ha podido hacer con su trabajo y talento. Pero ustedes díganme, ¿qué les gustó de su casa? Yo creo que tiene un tamaño perfecto con espacios abiertos y luminosos, un patio trasero de ensueño y unos balcones para que Nas X pueda disfrutar de las vistas del valle. Genuinamente se me hizo una casa súper linda y sin duda me encantaría vivir ahí. El muchacho tiene un gran gusto, soy fan. Pero díganme qué piensan ustedes en la parte de los comentarios. Por lo pronto yo me despido pero los veré en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye! Gracias por ver el video.